Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy otra entrega más de nuestras clases, la verdad que estuve mirando, ha salido muy bien el juego anterior y bueno seguimos, seguimos trabajando con percusión, con el ritmo de la música, con los tiempos y ya vamos a comenzar ahora a trabajar con un instrumento, que ya vamos a dejar el cuerpo de lado para comenzar a trabajar con el instrumento. Y aquí está, hoy hemos traído, tengo un tacho camuflado, lo vestí muy lindo para ustedes, pero fíjense que fui, busqué dos ramitas del árbol de mi casa, traje el tacho que era de pintura, ustedes pueden conseguir una olla de mamá, pero yo sé todo lo que nos va a decir, después cómo se la dejemos. Puede ser un balde, puede ser un tacho, lo que ustedes tengan en casa. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos con parte de percusión corporal utilizamos este sonido con estos movimientos? Bien, eso es lo que vamos a traspasar ahora a nuestro instrumento. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que con mano izquierda, va a hacer este golpe, en el centro de nuestro tacho tambor bombo. Y con la mano derecha, va a tocar el borde, que fíjense que este tiene justamente otro sonido. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer para hacer un sonido armonioso recordando el que acabamos de marcar? Bien, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Listo? Voy. Lo vamos a hacer más lento para que ustedes puedan visualizar cómo son los golpes. Voy, entonces, más lento. Es el momento de ponerlo en la música. Obviamente que ustedes lo tienen que ver al video, practiquen primero, ¿sí? Paso por paso los sonidos hasta que saque, ¿sí? Yo tengo que escuchar lo que estoy tocando y tiene que sonar como lo estamos haciendo sonar. Pero bueno, vamos a seguir avanzando nosotros desde acá. Ahora traje acá al profe Gustavo que está con la guitarra. Y porque ahora viene el momento de trabajar con la guitarra y con la música, ¿sí? Él va a empezar a tocar, yo voy a comenzar, ¿sí? A hacer el acompañamiento y de repente va a quedar la guitarra sola y ustedes van a tener que seguir tocando. A ver si salen. A ver si salen. Bien, ahora lo trabajamos con la música. ¡Bien de nuestra chacarera, color y acento de pueblo, de camino llovido como la piel de los vientos! Muy bien, espero que lo hayan logrado. Y nos vemos en la próxima a practicar mucho, ¿eh? Les mando un beso muy grande y nos estamos viendo. Y nos vemos en la próxima a la próxima. ¡Bien de nuestra chacarera! ¡Bien de nuestra chacarera! ¡Bien de nuestra chacarera! ¡Bien de nuestra chacarera! ¡Bien de nuestra chacarera!